Señoras del jurado, comienza la tercera ronda, Sentir Danza. La tercera ronda, Sentir Danza. La tercera ronda, Sentir Danza. Continuamos, señores del jurado, y es el momento de recibir ahora a quien representa a El Matrello. Si antes no matamos a alguien con el palillo, continuamos. Se van preparando conjunto estilizado Añoranza. Una vez finalizado este rubro, entonces agarrá bien el palillo, por favor. El Matrello. La tercera ronda, Sentir Danza. La tercera ronda, Sentir Danza. Señoras del jurado, es el momento de recibir ahora a quien representa a José Hernández B. Sentir Danza. 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 ¡Gracias! Bien, le damos tiempo a los señores del jurado que terminen un segundito y anunciamos que deben ir preparándose quienes compiten en el siguiente rubro conjunto de danza estilizado Añoranzas, Azares, Riojanas, Academia de Danza Folclórica, Corazón Salteño, Academia de Folclore, Amor y Danza, Amanecer, Gaucho, Instituto de Folclore, El Cacuy, Escuela de Danza y Malambo, El Facón y Academia José Hernández son quienes deben ir preparándose. Señor del jurado, si está todo dispuesto, avanzamos y en la segunda pasada inicia Sentir Danza. ¡Gracias! 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 Finalizando entonces esta segunda pasada en la última ronda es el momento de recibir Academia José Hernández B. ¡Gracias! 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 Bien, esperamos entonces por la decisión de los señores del jurado.